¿Por qué Europa nunca tendrá su propio Google ni Facebook? 100 millones de euros para encontrar al campeón europeo que se oponga al poder de Google, Apple y Alibaba. Este sería el objetivo de la Comisión Europea, con la filtración de contenida en un documento programático de 173 páginas. Ha sido publicada de forma exclusiva por la web político. ¿De verdad Europa podría crear su propio Google? Por eso, hoy Top Virar te presenta ¿Por qué Europa nunca tendrá su propio Google ni Facebook? El documento escrito por altos funcionarios de Bruselas se puede leer. La aparición de competidores privados en externos a la Unión Europea, con recursos financieros procedentes, podrían borrar las dinámicas de innovación existentes e incluso la posición industrial de la Unión en algunos sectores. Estos competidores privados son Google, Apple, Facebook, Amazon, Microsoft, Baidu, Alibaba y Tessent. Y puesto que Europa no tiene compañías de ese tamaño, se aclara en el texto. Esto pone en riesgo el crecimiento, el empleo y la influencia del continente en sectores claves. En otras palabras, los que mandan en Europa han extendido ya a tocar espabilar en cuanto a la tecnología se refiere. Eric Smith, ex CEO de Google, lleva tiempo convencido que antes de 2028 se crearán dos versiones distintas de Internet, una dirigida por China y otra por Estados Unidos. Aparentemente, pues la Unión Europea no se quiere resignar a ser un mero testigo del desafío tecnológico global entre dos colosos de acero. Según informa político, en los planes de la CE podría estar la creación de un fondo llamado European Future Fund, la gran novedad que se financiará directamente con el presupuesto de la Unión Europea y sumaría unos 100.000 millones de euros al invertir en empresas públicas y privadas. Europa quiere invertir 100.000 millones de euros. Contrariamente a las políticas de los últimos años, la nueva comisión presidiada por Ursula von Lee-Deer Leyen preferiría invertir en acciones a largo plazo, convirtiéndose en facto en accionista de las empresas financiadas, una nacionalización a nivel continental del I+.D. De que China es, por supuesto, la norma, y que incluso con los Estados Unidos es mucho más estricta de lo que no se han contado a través del mito de la empresa libre. Más allá del papel de DARPA, de hecho, la Big Tech como Google, Amazon, Facebook, Microsoft y Apple no da uso sin que Washington lo quiera. Cuando lo intenta, se les llama inmediatamente la atención. ¿Verdad que sí, Zuckerberg? Espero que te haya gustado este video. Si quieres seguir viendo videos así, no olvides suscribirte a nuestro canal, darle like, compartir en las redes sociales y si quieres recibir notificaciones, activa la campanita. Hasta la próxima.